La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco Integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Sepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado Emisoras Dominicas del Perú Se une otra red de radios amigas Radio Guánuco en Guánuco, Radio Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo en Milenio, Radio Estación Suadera en Abancay Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV Y también a Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo Y además en la plataforma móvil del Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Quillabamba y el canal de YouTube de Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Muy bien, son las ocho de la mañana con tres minutos, hora de saludar a Rosa María Palacios que ya nos está esperando Rosa María, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país, supongo que todos muy contentos por el triunfo de la selección peruana Y bueno, ese es el tema que ha copado todas las noticias, pero nosotros tenemos que empezar, como siempre, haciendo las menciones de nuestros auspiciadores Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto décimo tercero en América Latina según el ranking QS Latam dos mil veintidós Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país, Pontificia Universidad Católica del Perú Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina Es la mejor opción para tu estadía del equipo Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres Que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima al equipo Policlínico Ángeles de la Salud Servicios de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografías, endoscopías, cronoscopías, tópicos, farmacia y servicio de ambulancia Contamos con un staff de médicos de alta calidad Y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes Calle Anteo Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo Frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa Colegio Sagrado Corazón Sofiano Setenta y cuatro años al servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente la Líneza y Juventud desde la Pedagogía de Luz y Verdad El proceso de admisión para el año dos mil veintidós está abierto Colegio Sagrado Corazón Sofiano Formamos en Luz y Verdad El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles y toda la Molina Lima Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas Para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz El Colegio Bilingüe de la Asunción Perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción Ubicado en Trujillo, La Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica Colegio Santa Anita Brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje Para el desarrollo de habilidades de los alumnos que no sean competitivos en la sociedad Y finalmente el Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida Abre el proceso de admisión para el año dos mil veintidós para primaria y secundaria Informen los teléfonos nueve ocho siete once ocho cinco cero nueve y cuatro veintiséis treinta y tres noventa Colegio Santo Tomás de Aquino Ciento veintinueve años formando en valores cristiana Muy bien, estas son las menciones de nuestro programa Por supuesto, los instamos a participar en nuestra rifa Y por supuesto también participar a través de Paypal Con su donación para el sostenimiento de este programa Y de toda la radio, de Radio Santa Rosa Y nosotros vamos a lo nuestro El señor Bruno Pacheco sigue sentado despachando en Palacio Y el Ejecutivo no ha tenido una sola reacción El día de ayer les contamos como un portal de noticias llamado Lima Gris Había emitido un informe en el cual se daba cuenta De una serie de conversaciones vía WhatsApp Entre el entonces encargado de la Suna Y el secretario general del presidente de la República El señor Bruno Pacheco Y en esas conversaciones El señor Bruno Pacheco pide favores muy explícitos Para empresas y amigos A uno lo quiere hacer martillero público A la empresa de Elfron quiere que no la revisen Al amigo que exporta oro Quiere que se le aprueben unos formularios Para la autorización de insumos químicos Y le hace saber que su nombramiento Definitivo depende pues de dar y recibir El señor Veras es finalmente nombrado jefe de la Suna Y él mismo contesta a el portal Lima Gris Que esos requerimientos existieron Pero que él no los cumplió No los atendió Pero la solicitud existe El señor Bruno Pacheco dice que niega rotundamente Haber participado El señor de la Suna Dice que sí le pidió Esto es mucho más grave que El dicho de un general Que dice que Bruno Pacheco le pidió un ascenso Acá hay Un escrito Hay un documento escrito Una conversación escrita Y un funcionario del Estado que dice Que efectivamente eso ocurrió Y a esta hora de la mañana Distraídos con el fútbol Y con otros asuntos El señor Bruno Pacheco Sigue sentado en para su gobierno Y no pasa nada Porque es de la confianza del presidente Indispensable para el presidente Hasta esta hora Los mensajes de Bruno Pacheco Solo complicaban a Bruno Pacheco Porque no citaba al presidente Ni a otros funcionarios Pero la protección que está teniendo Hasta esta hora Comienza a resultar sospechosa No es pues Un gobierno Ideológicamente Comprometido Con la lucha contra la Corrupción Y las reivindicaciones populares ¿No? Estamos viendo lo mismo de siempre Solamente que más barata O sea Corrupción Pura y dura De poca monta El favorcito Para hacer a fulano martillero De que le aprueben los documentos al otro Que le ahorren la multa Y los intereses de la deuda al otro Y lo más grave reitero Es que el Poder Ejecutivo Ni la señora Primera Ministra Ni el Presidente de la República Han dicho una palabra En las últimas 24 horas Sobre esta situación Reitero Estaban muy entretenidos todos con el fútbol Saludando a la selección peruana Que está muy bien Que gane Pero hay asuntos más graves Y hay otros asuntos en el Ejecutivo Que también son graves Y uno de ellos es El examen docente Del cual vamos a hablar un poco En este programa El portal Epicentro Daniel Diovera Nuestro colega Alertó ya desde el sábado de la noche Que el examen se había filtrado Hoy en la mañana En realidad anoche o tarde Publica otra Información relacionada Que quiero compartir con ustedes De cómo se filtró el examen docente El examen docente Es un examen al cual se someten 250.000 maestros Para obtener su nombramiento Es decir Si no pasas el examen No te nombran Esto es parte de una reforma Desde hace 8 años Se toman estos exámenes Y los que pasan Son nombrados ¿Ok? Tenemos profesores Que fueron nombrados En el sistema anterior Esos siguen nombrados Y profesores Que tienen que acceder A la carrera magisterial Siendo nombrados Y el resto Son contratados Y sus contratos Se renuevan Todos los años Todavía El presentaje De contratados Es muy superior Al de nombrados Hay un trabajo Por hacer Lamentablemente En estos últimos 8 años de reforma El porcentaje De los que pasa El examen Es bajísimo A tal punto Que hoy Hay más Contratados Que hace 8 años En términos Procentuales Es muy bajo El porcentaje De los que pasa Allá hay una discusión Y esa es la razón Por la cual Pedro Castillo Arma una corriente Política Y hace un paro El 2017 Y finalmente Constituye un sindicato El FENAT Tiene como objetivo Eliminar La meritocracia No al examen No a que nos tomen El examen ¿Por qué? Porque no lo pasan Los miembros De la bancada De Perú Libre Que vienen Del magisterio Todos son jalados Sistemáticamente Jalados O nunca han dado El examen Como es el caso De Pedro Castillo Y su esposo No afiliados Al SUTEP Nunca han dado El examen ¿No les interesa? Porque no quieren Darlo Ahora Acá hay dos temas Uno es ¿Por qué? Los maestros No pasan El examen Si yo someto A mis alumnos A un examen Y solo pasa El 5% Cualquier maestro Cualquier maestro Sabe que Ahí hay un problema Que hay que Analizar O la prueba No está bien diseñada O no se han Trabajado bien Los contenidos En clase Algo ha pasado La culpa No es Necesariamente Del que jale El examen Cuando La jalada Es masiva ¿No es cierto? Ahí hay algo Que estudiar Algo que aprender Algo que discutir Tal vez En ese sentido Los maestros De fenarte Tienen un punto Pero el punto No puede ser No damos examen ¿Se dan cuenta? La razón Por la que Las razones Por las que Los profesores No pasan El examen Según varias versiones Son multifactoriales No hay una sola razón Hay varias La primera Es que Hay un contingente Maestro Muy grande En el Perú Que proviene De institutos Pedagógicos De muy pobre nivel Que ya fueron Cerrados Que ya fueron Cerrados Que fueron cerrados La mayoría de ellos Durante el segundo Gobierno de Alan García Pero que fueron formados En esos institutos Pedagógicos De muy pobre nivel Con muy baja exigencia Y que con esa formación Mínima Son contratados En la escuela Hoy Y cuando se enfrentan A un examen Simplemente no lo pasa Ese es el problema Más grave Su formación de base Es muy precaria El segundo problema Es que El examen De opción Múltiple Que es muy fácil De corregir No es necesariamente Un examen En el cual Todos los estudiantes Puedan despeñarse Bien Y requieren De un cierto Entrenamiento Tan es así Que hay Cientos Si no miles De profesores Que gastan Algo de dinero En prepararse En academias De preparación Para dar un examen De opción Múltiple Porque no lo saben Dar Algunos les va bien Y a otros Les va muy mal Entonces tal vez El diseño Del examen Tenga un problema Y por supuesto Hay los profesores Que no tienen Ni el tiempo Ni el dinero Para gastar En su propia preparación Y que no lo van a tener Nunca Ni el tiempo Ni el dinero Porque tienen Otros trabajos Además De ser maestros Y esos otros trabajos Consumen su tiempo Y su dinero Es una situación Muy compleja Pero es evidente Que imponer Meritocracia En la escuela Está siendo Mucho más difícil De lo que se creyó Hace 10 o 15 años Muy bien Toda esta introducción Sirva para decir Lo siguiente El examen Se filtró Y según Varias fuentes Anoche conversé Con algunas Y este reportaje De PICENTRO El último anoche No era lo mismo La filtración No se ha dado En el INEI El Ministerio de Educación Ha hecho la culpa Al Instituto Nacional De Estadística e Informática Con la Tiene un convenio De haber sido ellos Los que han filtrado El examen Porque Ellos estaban a cargo De la impresión Distribución ¿No es cierto? Distribución del examen Y toma del examen A nivel nacional Por un convenio Con el Ministerio de Educación Y luego la ¿No es cierto? Tabulación Y los resultados El examen No se ha escapado ahí Por la forma En la que ha sido distribuido Por el formato En la que ha sido distribuido En Word Este examen Ha sido sustraído Hace varias semanas Y guardado celosamente Para ser ¿No es cierto? Distribuido El sábado ¿Qué es lo que dice Daniel Diovera? Vamos a Explicarlo acá Vamos a leer Lo que dice Daniel En las primeras horas Del sábado Trece de noviembre Día del examen Magisterial De acceso A la carrera pública Docente Un capacitador De profesores De una academia Que se llama AUGE Envió por WhatsApp Desde Lampayeque La prueba resuelta A dos mil quinientos Maestros de todo el país Que se preparaban Para resolverla Ese mismo día El capacitador Que está identificado Juan Gulles Concha Docente del grupo AUGE Una institución De capacitación De profesores Que opera en Chiclayo Asegura que su objetivo Era alentar Era alertar De la filtración A sus alumnos Los docentes Que eran sus alumnos Y no filtrarla Sino alertarla El problema Es que su alerta Llegó acompañada Del mismo examen El viernes de la mañana Juan Gulles Concha Había Viernes Había recibido Ese es el relato El señor Gulles Concha En su teléfono El examen resuelto Con las respuestas Correctas Resaltadas en color amarillo Como las hemos visto También publicadas En el portal Sudac Era el mismo Que mostró Epicentro TV El sábado pasado Quien me pasa Los exámenes Son personas comunes Y corrientes Son maestros Que se han capacitado En la OGE Eso es Most popular Dice el señor Gulles Concha Que se entrevista Con Llovera Dice que no volvió A saber más del asunto Hasta las primeras horas Del sábado 13 Su teléfono Volvió a sonar Y él vio Volvió a ver Su WhatsApp Era la misma prueba Él en ese mismo momento Procede a reenviarla A sus 2.500 alumnos Del grupo Auge Que tiene organizados En 10 grupos De WhatsApp De 250 profesores Cada uno Dos minutos después A las 2 de la madrugada Añadeó al examen Su Al examen Al supuesto examen Un mensaje De alerta Dice lo siguiente El profesor Este archivo Maestros Ha circulado Todo el día Absolutamente Todo el día Los quiero mucho Y los aprecio Así que Es mi responsabilidad Decirles Que estoy convencido Que este no es El examen Pero si era el examen Pues O sea El profesor Lúñez Concha Dice Esto me ha llegado Temprano Luego ha circulado Todo el día Todo el mundo lo sabe Todo el mundo Lo sabe Él lo recibe Y a la madrugada Lo manda Y dice Mire Esto Este examen No es el examen No puede ser el examen Se lo manda A 2500 maestros Y si era el examen Era el examen Y acá están Los Whatsapps Que se presentan Un docente En el Cusco Acá viene lo bueno Alumno también Virtual Del grupo Auge Que era parte Del quinto grupo De Whatsapp Llamado AUG5 Se entera La filtración Y el lunes A primera hora El maestro Cusqueño Willy Alberto Quijano Se dirige A la Fiscalía Anticorrupción De la ciudad Y denuncia El hecho Entregando El pantallazo El chat La prueba Docente Resuelta El nombre Y el teléfono Del capacitador Y este El fiscal Adjunto Anticorrupción Allá en Cusco Jonathan Guamán Pilko Levanta El acta Respectivo ¿Ok? Y hay una denuncia Y acá está todo Del acta Epicentro Ha entrevistado El director Del grupo Auge Del grupo Auge El Chiclayo Ronald Avellaneda Montenegro Y también Habla con el señor Juan Núñez Concha Y ambos Recién Haber Filtrado El examen Aunque en la práctica Involuntariamente O no Dice Fernando Efectivamente Núñez Contribuyó A su Filtración A su Difusión Por lo menos Este Y por supuesto El profesor Núñez Concha Está indignado ¿No? O sea Dice Mira Si nosotros Lo hubiéramos Filtrar Lo poníamos En el fanpage Del grupo Auge Y ahí sí Llegábamos A todos Los profesores ¿Ok? Pero en fin Esa es la historia En su defensa Acá viene un dato interesante Y en respuesta A quienes lo señalan Como parte De una presunta red Con conociciones En el Ministerio de Educación Núñez acota Que por el contrario Él cree Que los responsables Están en el MINEU Y no en el INEI ¿Ok? Cuando el Ministerio de Educación Esto es lo que dice el profesor Le echa la culpa Al INEI Son unos sinvergüenzas No le puedes echar la culpa Al INEI Cuando el examen Ha salido claramente De la matriz Del magisterio Si hubiera salido Del INEI No hubiera salido Con este formato El formato de Word Que se envió Por Word Está pensado El INEI Ya tiene un formato De examen Con clave Por eso es que Cuando el examen Llega a mis manos Yo jamás voy a pensar Que es el verdadero Esto es un escándalo Que ustedes comprenderán ¿Qué se puede hacer? El Ministro de Educación Que es enemigo De los exámenes ¿Por qué lo ha dicho? Él cree que los exámenes Generan angustia Tristeza Preocupación Estrés En los maestros Y no deberían tomarse Y ha dicho que Aquellos que han tomado Muchas veces exámenes Ya no deberían darlos Ha nombrado además Como viceministro De gestión institucional A un señor Palacios Nicolón Broño Que Roy Palacios Que es este Militante activo Del FENATE Que se opone A los exámenes Entonces ya tenemos Un Ministerio En abierta oposición Al examen Un ministro Y por lo menos Un viceministro Tenemos la sospecha De varios Porque El capacitador El señor Núñez No es el único Que por la forma En la que se ha conocido Este examen Señala que duda Que haya salido El INE Porque no es el formato El INE Y que más bien Esto se ha sustraído Hace semanas Hace semanas Antes de entregarse El INE Del mismo Ministerio de Educación Y el ministro De Educación Va a salir a decir Miren No se puede anular La prueba No se puede anular La prueba No se va anular En aquellos lugares Donde podamos Comprobar Que efectivamente Han habido irregularidades Se hará una auditoría Y ahí se verá ¿Qué va a pasar? Bueno Presumo que miles De profesores Van a ser nombrados Habiendo que se copiaban En el examen Lamentablemente Va a ser así Y esto no es más Que un sabotaje A todo el trabajo Meritocrático Meritocrático La otra opción Es anularlo todo Y volver a empezar Y ahí también Hay un problema Bien complejo Me decían que Volver a tomar Una prueba De esta categoría Demanda seis meses De trabajo No es lo único Que se hace En el proceso De ascenso Pero es una etapa Muy importante Entonces Retroceder Al viernes Doce De la semana pasada Implica Tener seis meses Por delante Y este proceso En realidad Es un proceso Que debió haberse tomado El dos mil veinte Que por la pandemia No se pudo realizar Que se está haciendo En noviembre Del dos mil veintiuno Y que si lo haces Dentro de seis meses Te vas probablemente A marzo y abril Por el año escolar Ya empezado Lo que no puede ocurrir Lo que no puede ocurrir Es que el FENAT Destruya la meritocracia Mediante un acto de sabotaje Porque eso es un acto de sabotaje Y el ministro No puede decir Que no tiene responsabilidad política Avanza País Está recolectando firmas Para su censura Porque acá Lo que hay Es una grave responsabilidad Política Nadie puede saber Exactamente En qué punto Se ha filtrado El examen Pero echarle la culpa A la INE Desde el primer minuto Es un error garrafal Y como se ha explicado Ya en otros programas Y varias veces No siempre han habido Filtraciones En realidad Desde que se ha aprobado Esta modalidad de examen En los últimos ocho años Nunca han habido Filtraciones Los últimos ocho años No estamos hablando Del gobierno de Toledo No Los últimos ocho años Nunca han habido Filtraciones Porque el esquema ¿No es cierto? De cuidado Del examen Es a prueba De balas Tienes que ser Muy 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 sinvergüenza Primero porque No hay una persona Que hace el examen Es un pool De maestros Que normalmente Los encierran Y que hacen Un pool De preguntas Hay una cantidad Enorme Hay muchas más Preguntas De las necesarias Para el examen Y esas preguntas Se sortean En una comisión Diferente Y entran Al examen Y luego La custodia Del examen Se parece a la custodia De valores De un banco O sea A la imprenta Entran Los trabajadores Seleccionados Pero con antecedentes Penales Etcétera A los cuales Se les da un buzo Sin bolsillos O un babelucos Sin bolsillos Y no pueden salir Y luego Eso se Introduce En un camión Blindado O sea Usted no se imagina La cantidad de seguridad Que se toma Y las denuncias De filtración Siempre se han probado Falsas Pero en este caso Esta vez Si es verdadera El examen Que hemos visto Y que dicho sea De paso No estaba difícil Yo me lo tomé El otro día La verdad Yo creo que Más del 60% Que es lo que tienes que hacer Yo lo hacía No estaba nada difícil Qué pena La verdad Qué pena Por los 2.500 docentes Que se prepararon Que gastaron Su plata Y su tiempo Qué pena La verdad Pero el Ministerio De Educación Yo creo que Tiene que llamar Una comisión De expertos Y tomar Una decisión Que haga justicia A los que sí Se prepararon Y a los que sí Están capacitados Que determine Responsabilidades Y que Mantenga El espíritu Meritocrático Que trae La reforma Magisterial Qué es lo que La mayoría De los peruanos Quieren Y la mayoría De los padres De familia Quieren He leído Un artículo Muy interesante Del profesor Nicolás Lynch En el que dice Esto Que efectivamente Un examen Que jala Todos Tiene que tener Algún problema Y eso es atendible Ahí tiene un punto Pero el punto No puede ser Mira ¿Sabes qué? Como Se jala Todos Entonces Bueno No hay examen Imagínense Ustedes Un colegio Donde Democráticamente Le pregunten A los alumnos Y a sus padres Si quieren dar Exámenes o no ¿Qué van a decir Los padres? Yo tenía una experiencia De ese tipo Hace poco La mayoría De los padres Van a decir Los chicos Están muy cansados Muy tensos Que no den examen Que pasen nomás Y eso nos lleva A otro tema Que es bien importante Que vamos a tener que desarrollar En los próximos días Y es El de Dos años sin colegio Que es el tema Que verdaderamente importa El tema Del examen docente Es en el fondo Un tema político Un tema de facciones Su T Para pedir la anulidad De todo Y volver a empezar Finalmente también Que se anule todo Y que nos nombren a todos No, no, no Un momentito ¿No? Un momentito Pero el tema De fondo El tema realmente Importante Es que hay Siete millones De niños que no van Al colegio Ayer se han publicado Utilizando El evento De 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 las clasificatorias Las cifras De los niños Que atienden La escuela En América Latina Perú a la cola Unicef Dice que Solo el Seis Punto Cinco Por ciento Del alumnado Peruano Va En Semipresencialidad Eso Esos cuatro horas A la semana Un día a la semana Va en Semipresencialidad En Seis Punto Cinco Ricardo Cuenca Cree que es un poquito Más Que podría estar En Doce Por ciento Pero igual O sea Estamos hablando De que el Ochenta y ocho Por ciento De los niños Peruanos No van A la escuela Hay una serie De colectivos Hoy día Hay un artículo Muy importante La doctora Norma Correa En el Comercio En la página Editorial Que se los Recomiendo Con todas las cifras Señalando que la Sociedad De Pediatría Perú Ya se ha pronunciado Pidiendo que Por favor Los niños Regresen al Colegio Porque se les está Haciendo un daño Que no tiene Sentido Si se Contrapone Con una Pandemia Que ya tiene Vacuna ¿Qué es lo peor Que puede pasar En una casa Donde los padres Y los abuelos Están vacunados Que alguien se enferma De COVID ¿Qué le va a pasar? No le va a pasar nada Los que están vacunados No No se mueren A lo más Tienen Un refrío fuerte Y de repente El que está Gravísimo Necesita un poquito De oxígeno Eso es todo No se mueren Estamos sacrificando A millones De niños Y miren El próximo año Porque se anuncia Que se va a volver En marzo El próximo año Muy bien No se ha sacado Norma Es solo un anuncio Esos profesores Y Abel es profesor De quinto grado Cuarto grado Y tercer grado Primaria Mis respetos Porque van a recibir A niños Que no saben Leer ni escribir Y esto Cualquiera que ha tenido hijos Lo sabe Los niños Tienen un aprestamiento Para la lectura Si el aprestamiento Es muy bueno Entran a primer grado Y entre primer Y segundo grado Aprenden a leer y escribir Esa es la ventana De oportunidad Donde el cerebro Está En su punto De madurez Es perfecto Para que el niño Rápidamente entre a primer grado Y si no supera Los obstáculos En segundo grado Lo supera Por eso Ningún niño Ha jalado en primer grado Porque el proceso De lectura Es un proceso Que demora Dos años ¿Ok? Imagínense un niño Que hizo un buen aprestamiento Y tenía que entrar A primer grado En marzo del año pasado No ha hecho Ni el primero Ni el segundo grado Ha hecho Aprendo en casa Le han dado Sus tareas Por whatsapp Y tiene que entrar A tercer grado Y probablemente Probablemente No sabe leer y escribir Imagínense un niño Que estaba Terminando el primer grado Bien Le tocaba entrar A segundo grado Para completar Su proceso De lecto y escritura Ahora está entrando Al cuarto grado Y no ha superado Las dificultades Que tenía Del primer grado Y aquel niño Que terminó El segundo grado Y que pasaba Al tercer grado Todavía con alguna Dificultad Está pasando Al quinto grado Y probablemente No sabe leer y escribir Y los niños Que tenían que hacer Inicial Todo el aprestamiento Para la lecto y escritura No lo han hecho Y los van a recibir En primer grado O en segundo grado Sin aprestamiento Profesores de primaria Mis respetos Porque no sé Qué cosa Van a hacer Pero tienen que Salvar A una generación De primero A quinto grado De la Agrafía Porque esos niños Se van a quedar Sin escritura Esa es la magnitud Del daño Que están causando Hay gente que dice No son chiquitos No se van a dar cuenta Son problemas emocionales Que luego se superan No, no Estamos hablando En este momento Lo que nos estoy explicando Es un problema De aprendizajes Ya ven Tú eres profesor ¿He dicho alguna estupidez O lo que he dicho Está bien? Está muy bien El grado De perjuicio Para los más pequeños Es terrible Rosa María Es terrible Terrible Va a ser Bien difícil Reparar eso Claro Yo le explico A los papás Mira O sea Ahorita Papá en casa Lo que tienes que hacer Con niños de primaria Es asegurarte Que tu hijo Sabe leer y escribir Dale lectura Dale lectura Dale que lea Que lea Que lea Que te lea En voz alta Lo único que podemos hacer Y ese es otro problema Que también hay un sesgo Ahí bien duro Porque quienes son las que se quedan En casa Para que el niño Aprenda a leer y escribir Las mujeres Las madres Esto es Latinoamérica Entonces Madres Que están dejando De trabajar De producir Sus propios ingresos Para pasar Horas del día Tratando De sustituir Lo que la escuela No le da a sus hijos Esto en un ambiente Por supuesto Hacinado En un ambiente Donde no hay socialización En un ambiente Donde Hay mucha tensión Dentro de casa Mucho estrés Dentro de casa Obviamente El niño tiene O depresión O ansiedad En todos los niveles sociales O sea El problema de primaria Es gravísimo Pero gravísimo Podemos tener una generación Ya no les digo Que no puedan hacer Operaciones matemáticas Olvídense Que no puedan leer Y escribir Y ese niño Que sale de primaria Leyendo y escribiendo Mal No puede ser secundario O sea La va a hacer Pero va a desertar O sea Tiene todos los problemas Por delante Cuando el problema Se puede haber Muchos años antes Dos años Y de escuela Tenemos que estar Locos Y uno dirá Bueno Qué barbaridad Rosa María Eres un irresponsable Quieres matar a los maestros Y contagiarlos Etcétera Etcétera Toda América Latina Está yendo a clases Chile Ecuador Bolivia Venezuela Es decir Toda América Latina Argentina Hasta lo que más Se han demorado Está en el 50% De asistencia a clases Y en el mismo Perú Ayacucho La región de Ayacucho Que tiene un gobernador regional Que ha decidido tomar Otro camino Tiene al 60% De sus alumnos En clases Presenciales 60% Entonces ¿Qué estamos haciendo? Bueno Va a haber una marcha Este fin de semana Ya convocada En fin Hay una serie de acciones De varios colectivos Que están protestando Activamente Por la vuelta a clases Esto es un asunto Muy serio Pero muy muy serio Y no se está tomando Ya Ya estuvo bueno ¿No? O sea Hasta el año pasado No podía entender Hasta julio Veníamos de la segunda ola Que en abril Fue altísima Fue mucho más alta Que la primera ola Hasta julio Había las dudas Se decía En septiembre Viene la tercera ola En septiembre Viene la tercera ola No vino la tercera ola Pues en septiembre Estamos en noviembre No hay ninguna tercera ola Hay una pausa De la pandemia Pero niños pueden volver A la colegio ¿Va a haber contagios? Sí, va a haber contagios Por supuesto Van a ser letales En poquísimos casos No podemos sacrificar A siete, ocho millones De niños Por un posible caso De COVID Es de terror En España Regresaron el año pasado Ahora ustedes ya no Porque son escuelas Que tienen agua Desagüe Baños Sudaca Publicó un informe De la Contraloría En varias escuelas Del Perú En el interior No me refiero a Yacucho Me refiero a Uncayali Donde la basura La ponían al lado del caño Bueno, pues mueves la basura Pero no dejas que el niño O sea ¿Cómo les explico? El sacrificio De que un niño No vaya a la escuela Es muchísimo mayor A que la escuela No sepa dónde Poner correctamente La basura O que el niño Se sacó la mascarilla Se la va a sacar Porque el niño Y la profesora Tendrá que decir Le vuelve a poner Tu mascarilla Miren, en Estados Unidos La discusión No es que si los niños Van a la escuela No van todos La discusión es Si usan o no Usan mascarillas Porque los Estados Republicanos No quieren que los niños Usen mascarillas En el colegio Esa es la discusión No si van o no Tendrías que estar Loco para decir Que los niños No vayan al colegio Loco Tenemos un Presidente maestro Debería salir al país Y decirle Mañana se reabren Todas las escuelas Listo Con tres o cuatro medidas Todos con mascarilla O van un día Si un día no Todos los maestros Ya están vacunados Todos ya están vacunados Ahora sí Todos están vacunados La vacunación De los mayores Para ser maestro Uno más o menos Deben tener unos Veintiún años Mínimo ¿No? Veintidós años Ya eso ya pasó Hace más de tres semanas Ya todos deben tener Las dos dosis Ya está pues Vamos todos al colegio Muy bien Abel Tú que eres maestro ¿Qué hacemos? Vamos al colegio Vamos al colegio Y no habría que esperar Hasta marzo Sino que yo creo Que hay que ir antes Antes No hay tiempo Que perder No hay tiempo Que perder Mira Estamos hablando De Que vayan En la semana Que viene ¿Por qué? Porque probablemente Solo deberían tener Vacaciones en enero Hay que hacer pruebas Hay que hacer Tanto trabajo Mis respetos A los profesores De primaria Porque el próximo año Van a declarar Para que estos niños No pierdan La capacidad De leer y escribir Que es lo básico Que te da la educación Vamos a tener Una explicación analfabeta Si no se hace algo Muy rápido Así es Muy bien Ya está Susel Paredes Con nosotros Ya está ahí Llena de lo demás Esperándonos Junto a Lita Vamos a ir a la pausa Y regresamos con ella Para hablar de La moción Para interpelar Al ministro de transportes ¿Qué pasó ahí? Y también por supuesto El cumplimiento De una promesa De campaña Que la hizo En este programa Ya se presentó Una acusación Constitucional Contra el ex Congresista Manuel Merito Regresamos con eso Y no se olvide Que el Paypal Está en nuestra página web Puedes entrar ahí Y hacer su nativo Y nuestra rifa Que será el próximo 10 de diciembre La rifa de Radio Santa Rosa La rifa anual Que nos ayuda bastante Pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación En Lima En Lima Radio Santa Rosa Radio Santo Domingo En Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Zepa Bukayali Radio La Convención Guiabamba Radio Madre de Dios Puerto Maldonado También Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz Ayacucho Puno Radio Pública Anca Escuchen cualquier parte del mundo A la hora que usted desee Además las plataformas móviles El Facebook El Facebook de Santa Rosa De Quiabamba Y el canal de YouTube De Radio Santa Rosa Como la página web www.radiosantarosa.com.p Ya Rosa María se encuentra con Susel Paredes Congresista de la República Adelante Rosa María Así es Muchas gracias a Susel Paredes Por estar con nosotros esta mañana Y quería empezar primero Con las promesas de campaña Susel Paredes Cuando estuvo durante la campaña Con nosotros Tenía una convicción Que yo comparto Sobre los actos Que hace un año Se desarrollaron En el Perú Por los cuales Fue derrocado Como presidente Y Manuel Emerino Asumió por cinco días La presidencia de la República Ella ha presentado Una acusación constitucional Y quería que nos explique Muchas gracias Susel De qué se trata esta acusación Bueno Cumpliendo con mis compromisos Habiendo sido elegida He hecho una acusación Constitucional Contra el congresista Merino Por usar maliciosamente La vacancia presidencial Cuando la razón Que aducía Para sacar Al presidente Vizcarra Más bien Corresponde al artículo 117 De la constitución Porque si se basaba En un delito Entonces tenía que seguir Un proceso Para Juzgar esos delitos Entonces Usa Sabiendo Porque es un congresista Que tiene experiencia Sabiendo Usa mal La figura De la vacancia Presidencial Abusando De esta figura No correspondiendo Para esa realidad Y genera Pues Un caos Un golpe de estado Que termina Con dos jóvenes Fallecidos Con Inti Que al final Ellos Dos son Fallecidos Pero hay Varios heridos Y personas Que han quedado Con discapacidades Producto Fíjense ustedes De la mala Interpretación De una figura Jurídica Contenida en la Constitución Si se hubiera Seguido El procedimiento Adecuado No hubiéramos Tenido la crisis Que tuvimos La crisis Política Y el tiempo Que perdimos Porque aquí Estamos hablando De dos fallecidos Y personas Con discapacidad Pero yo también Estoy pensando En los miles De muertos Que se produjeron Porque se atrasó El proceso De las De los contratos Con las vacunas Que acuérdense En ese momento No habían vacunas En el mundo Había que acelerar Los procesos De contratación Produce esta crisis Y tenemos Tres presidentes En menos de quince días Y cuantos ministros De salud Que tuvieron que hacer Transferencia de cargo Con la consecuente muerte De miles de peruanos Por no haber tenido Disponibilidad De las vacunas Y por eso Lo acuso Constitucionalmente Y ojalá Se logre La sanción Más drástica Y se la inhabilite Por el mayor tiempo Posible Que permita la ley Ahora Es evidente Por lo menos A mí me queda claro Políticamente Desde la censura A Cateriano Que había una Conspiración En el Congreso Para derrocar A Vizcarra En venganza Por la disolución Del Congreso En 2019 Una conspiración Que llevó A un grupo De gente Que había estado Fuera Y dentro Del Congreso Que luego aparece En el gabinete De ante los flores Araos Para Y en la juramentación En la juramentación De Merino Hay dos personajes En una foto En el balcón Que son Vitocho Y Este Díaz Cancel Claro Raúl Esos dos en el balcón Son la imagen De quienes estuvieron Detrás de la conspiración Con Acuña ¿No? Porque Acuña También estuvo También 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 Pero la acusación Es solo contra Manuel Merino ¿Por qué? Porque Es la persona Responsable De estos hechos En su calidad De presidente Del Congreso Que además Agenda En mi opinión Con mala fe Para hacerse Del poder Agenda Y Y acelera Todos los procesos Para que se vote No olvidemos Que la gente Mata por ser Presidenta del Congreso O estar en la junta Directiva Porque ahí Se toman Las decisiones Para agendar Los temas Entonces tú Puedes tener Y eso Lo estoy verificando En mi práctica Parlamentaria Que tiene Cien puntos De agenda ¿Quién decide Que este jueves No? Mañana Se vean Solo siete puntos Quienes están En la mesa Directiva Y la junta De portavoces Entonces Ese poder Que él tuvo Se usó Conscientemente Para hacerse De la presidencia De la república Usando Inconstitucionalmente Una figura Que no correspondía Porque él decía Ha cometido Presuntos No Presuntamente Ha cometido Los delitos Tales y tales Entonces tenía Que irse a otra figura Pero no Él lo fuerza Todo Para hacerse De la presidencia De la república Además Como con el antecedente Del caso Swing ¿No? Que era demasiado banal Como para Que pasara Internacionalmente ¿No? Acusar al presidente De contratar a un cantante Hable el favor Puede ser Reprobable De todas las formas Claro Que canta pésimo Pero sí A mí me preguntan Pero eso no es causal Pero no es causal Para desestabilizar El sistema democrático En el contexto De una pandemia mundial En su primera fase Que ha sido La más letal De verdad No han pensado En la gente No, no Evidentemente No han pensado En la gente Si no han pensado En la gente No lo hubieran hecho Porque cuando Vienen las movilizaciones Nacionales No estaban preparados No tenían La menor idea De qué cosa Estaba pasando ¿Ya? Pero sí Le echan la culpa A la policía Claro Cuando la policía Ha obedecido Claro Tienen responsabilidades Pero de dónde Vino la orden Del jefe De las fuerzas armadas Y policiales Y otra cosa En la En la En el acta Del Consejo de ministros La ministra de justicia No quiere firmar Claro Ahora En el En el En el caso de Merino ¿Qué delitos? O sea Hay dos cuestiones Infracción a la constitución Que ya lo explicaste Es decir Utilización Incorrecta De un artículo De la constitución Y el otro Delitos ¿Has incluido delitos También en la acusación Constitucional? No Precisamente Por eso me he demorado Porque he estado esperando Cómo avanzaban Las causas Que están llevando Los abogados De Inti Y de Brian Y no quería Interferir Ni distraer Entonces he esperado Hasta que avancen Esas causas penales Y han avanzado Entonces Este Yo creo que Hemos puesto La acusación En un tiempo Oportuno Para que No se monte Sobre la acusación Penal Y que más bien Vayan en paralelo Cada uno Con sus competencias Para que Para que se tenga Esto en cuenta Ya la fiscal De la nación Ha presentado Acusación penal Contra Merino Contra Antero Flores Araos Y contra El ministro Rodríguez Ministro del Interior Por los hechos Del catorce de noviembre Y el diez de noviembre Por hechos penales Asesinato Etcétera Esa es una acción La tuya es La infracción De la constitución Por el mal uso Del artículo Ciento catorce Ciento quince Etcétera Es otra Ahora Yo no sé Cómo van a prosperar Algunas de las dos Porque De acuerdo a lo que Tú mismo acabas de explicar Todo depende Después de que El presidente De la comisión De su El presidente De la subcomisión De acusaciones Constitucionales Lo quiera poner en agenda O no Y la comisión Creo que se acaba De instalar Lo que comentábamos Esta semana Ni siquiera había Ni siquiera había Entonces Vamos a insistir en el proceso Informaremos a la ciudadanía En qué está Qué acciones Está realizando La comisión De acciones Constitucionales Y si nosotros Interpretamos Por los hechos Que están Encubriendo Esta acción O están Obstaculizando Impidiendo Nuestro derecho De hacer este proceso También lo denunciaremos Públicamente Porque mira El objetivo de esto No es Irme contra ninguna Persona en especial Yo Merino Ni lo he visto En mi vida Lo que es muy importante Es que no se utilicen De manera incorrecta Los artículos Constitucionales Y generen Inestabilidad democrática El problema Es que ya se hizo Con total impunidad Ese es el problema Y ya se hizo Pero esta es una lucha Precisamente Por Acabar con la impunidad Y hacerle entender A todos Mis Compatriotas Que En realidad El uso Malintencionado De la constitución Produce Muertes En un contexto De pandemia Ha sido Criminal ¿No? Claro La fiscal De la nación Seguirá La parte penal Pero Constitucionalmente El objetivo Es que nunca más Un presidente Del congreso Cometa Este tipo De infracciones Constitucionales Que han puesto En grave peligro Nuestra democracia Que tú y yo Que somos de la mime Nos ha costado Tantísimo Trabajo Recuperar Ay caramba Ese es el problema Que ya a esta edad Nos damos cuenta De que hay cosas Que a veces No van a cambiar ¿No? Por ejemplo La presidenta Pero 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 En todo caso Haremos los intentos Para que sea Porque acuérdate Que los arquitectos Que construyeron Las catedrales Góticas Hicieron los planos Sabiendo que nunca Las iban a ver construidas Porque demoraban Doscientos años De ser Entonces Luchar Por un objetivo Que es Nosotros Para nosotros Es correcto Y es necesario Para la estabilidad Democracia Democrática No importa Si no lo veo Pero es mi obligación Moral y política Como congresista Realizar todas las acciones Para que prospere Esta acción De inconstitucional Esta 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 acusación Constitucional Será esta pues Nuestra Nuestra catedral gótica Susel Vamos a Queda que te pregunte Cómo va la catedral gótica Yo te diré Bueno Está como La sagrada familia De Barcelona Claro No se termina pues No se termina Pero se va a terminar Y cada vez que se puede Se ve que avanza Avanza Sí, avanza Ahora El problema es que La presidenta del congreso María del Carmen Alba Ha adelantado opinión Ha dicho que el señor Menino no ha hecho Nada incorrecto Que no cometió Ningún delito Y que no ha hecho Nada inconstitucional Entonces ya La presidenta del congreso Quiere su mismo partido Que obviamente La tiene que amparar El partido Acción Popular Estuvo en la conspiración No el señor Mesías Está claro Que el presidente del partido No Una parte del partido Claro Pero digamos Una parte sustancial Del partido Estuvo en la conspiración Como estuvo en la conspiración El señor Acuña De eso no queda duda Una conspiración Para cometer Un acto de sedición El problema Es que no se quiere calificar Al acto de sedición Y no hay ninguna Porque no hubo Levantamiento En armas Por eso no califica Claro Pero mira Mala corrió Hay dos muertos Claro Claro Pero Este El problema Como en el derecho penal Hay una figura Que se llama La tipicidad O sea Tiene que calzar Perfectamente Y si uno De los elementos No calza perfectamente No va a prosperar Y en ese sentido Si No ha habido Alzamiento en armas De 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 Merino Y los Y quienes lo acompañaron Y de Acuña No ha habido Entonces No puedo probarlo No Trataron de utilizar La fuerza Y de hecho La usaron Durante seis días Así es Hasta que las fuerzas armadas Les dijeron no Así es Porque Merino Si requirió A los comandantes generales En palacio de gobierno Y no se presentaron Porque dijeron No vamos a No le contestaron El teléfono Exactamente Porque no le iban A disparar al pueblo Que era lo que Se estaba pidiendo Porque además También tenemos Una nueva generación De oficiales Militares Y policiales Que no se prestan A unas acciones Que después Los van Van a terminar Votándolos De la institución Y metiéndolos presos Así es Y con toda razón Porque están cometiendo Un acto ilícito Así es Le dijeron que no Pero esa situación Está ahí flotando ¿No? Y el señor Merino Se pasea por todos los espacios Dice que los caviares Fueron los que asusaron A la A los jóvenes Ignorantes ¿No? De la realidad nacional Eso es una falta De respeto muy grave A la juventud La juventud peruana Y estos chicos Además universitarios Eran muy conscientes Que estaba Cometiéndose Un acto De violación Constitucional En castellano simple Un golpe de estado Utilizando Erróneamente Y con dolo Una figura Que no correspondía En la constitución Ahora Entonces Los jóvenes Se levantaron Y no solo Los jóvenes Yo no Yo tengo Tenía 57 años El año pasado Y he estado ahí Es más Renuncié a la municipalidad De Magdalena Porque el El alcalde De Acción Popular Y yo No Consideré Adecuado Mantenerme En ese puesto Y renuncié Porque Quería Mi libertad Para expresarme Y no Confundir las cosas Como funcionaria Pública Entonces Inmediatamente Renuncié Pero yo estaba En la marcha Desde el primer día Porque No se puede Mira Si nosotros Abrimos estas Puertas Falsas Y estas Interpretaciones Equivocadas De la constitución Vamos a cambiar De presidente Cada tres meses Cada seis meses Nadie va a invertir Todo el mundo Va a perder su trabajo Y quien quiera Conseguir trabajo No lo va a poder hacer Porque Sin estabilidad política No hay estabilidad económica Los países Que tienen más Desarrollo económico Son los países Que tienen más Estabilidad política Y debemos De hacer Esta relación Siempre Desarrollo económico Estabilidad política Democracias fuertes Economías potentes Pero Parece que hay gente Que no le importa Lo que pase con la gente Sin embargo Eso es el Domingo Hemos visto al señor Rafael López Alía Ya diciendo Que al presidente Hay que vacarlo Que no hay nada que hacer Que para salir De esta pesadilla De este horror De este infierno Bueno Hay que vacarlo Porque bueno Está el procedimiento De la constitución Y como Lo único que falta Es juntar los ochenta y siete Votos y los vacamos No es así Hay un sector Del congreso Más o menos No interesa nada Hay que sacarlo Como sea Porque esto es un peligro Pero saben que Es más peligroso Destruir la democracia Es más peligroso Caer en la tentación Del uso De la fuerza De los votos Y el uso De Forzado De las figuras Constitucionales Es porque Vamos a retroceder Mira Nuevamente Voy a decir Que países De la región Son más desarrollados Los que más Estabilidad política Tienen Por ejemplo Ya no me quiero ir a Europa Uruguay Colombia Y a Uruguay Es pues Maravilloso ¿No? Y cambia Un gobierno De izquierda Después otro De derecha Después otro De centro Y la educación Continúa Con buen nivel Exportan Futbolistas Teniendo cuatro millones De habitantes ¿No es cierto? O sea Miremos Uruguay Para que no estemos pensando Que yo no estoy diciendo Que seamos Suiza Y con todos los efectos Que tiene Suiza también O que seamos No sé Pues Alemania No Veamos aquí a Uruguay Uruguay progresa Le va bien el deporte En la educación En el nivel de vida ¿No es cierto? En el control De la epidemia Porque tiene Un sistema democrático Que funciona Y se respeta Y que respetan A quienes han ganado Sea Porque tiene Porque tiene Una izquierda Moderna Que no vive En el proyecto Cubano De los 60 O sea Tiene una izquierda Que cree en el capitalismo O sea Es una Y La cosa es loco Pero es verdad O sea Tiene una izquierda Que cree en la redistribución A través del capitalismo Pero también En el Perú Tenemos una derecha medieval No tenemos Una derecha liberal Tenemos aquí Una derecha Que no se junta Con el PP Si no se junta Con Vox En España O sea Por favor Vox Es un partido Español Que desprecia A los migrantes A nosotros A nosotros Entonces No que los ilegales Oye Ya ni siquiera Se usa esa palabra De ilegal Son personas Con situación Migratoria Irregular Que no se van De su país Porque les da la gana Sino porque Necesitan salir Por una serie De distintas razones Desde colapsos económicos Hasta exiliados sexuales Que han tenido que irse Porque acá no pueden salir Del closet Por la carrera Que tengan Entonces No puede ser Que el Perú Así como Tú me señalas Que no hay una izquierda Moderna Yo te digo Enfáticamente Que no hay una derecha Liberal Que nos saque De la edad media En el Perú Y yo creo que le haría Muy bien A nuestro país Tener una derecha Liberal Moderna Convocante Respetuosa Y también una izquierda Moderna Democrática Liberal Respetuosa De las diferencias No Acá Y lo peor Rosa María ¿Cómo es posible Que yo tenga que ver El espectáculo De ver a Bellido Y a Cabero Votando juntos Y estando de acuerdo Explícame Explícame Entonces No hemos avanzado En el desarrollo De nuestras izquierdas Y nuestras derechas Porque para Además ¿Para qué se juntan? Se juntan Para retroceder En la reforma De educación Se juntan Para retroceder En la forma En la reforma Del transporte Entonces Tenemos una izquierda Y una derecha Tan antigua Y apolillada Que es Retardataria De los dos lados Y esa es mi preocupación Rosa María Por eso yo creo Que tenemos La obligación De construir Un centro Democrático Progresista Que respete Las libertades Que respete Las diferencias Y que tenga Una visión De país Donde Donde Todos Estemos Incluidos Sobre este tema Vamos a la Interpelación Al ministro De transporte Que me parecía Lo razonable Es como Si yo fuera Congresista Y me piden Interpelar al ministro De educación Por supuesto Que firmo ¿No es cierto? ¿Pero qué pasó? O sea Presenta la moción Perfecto Firmaron Esa moción La impulsamos Los morados La firman Y a la hora De votar Se abstienen Entonces yo digo No puede ser Se han equivocado Tal vez Han tenido Una mala orden ¿No? Voy a reconsiderar Reconsidero Vuelven a abstenerse Pasan cuatro minutos Y presentan Otra interpelación Otra ministra Entonces Igualita Igualita La mitad De las preguntas Igualitas Entonces yo digo Encima Porque he comparado Las preguntas Hay un montón De preguntas Igualitas Ellos ponen Cuarenta y uno Y o treinta y siete Pero muchas son Igualitas Pero el fundamento Es el mismo El señor No puede Seguir Siendo Ministro De transportes Y comunicaciones Porque Designa mal funcionario No conoce El sector Tiene conflicto De intereses Y está en contra De la reforma Del transporte Y nos quiere hundir En el caos Y la miseria De este sistema De transporte De comisionista Afiliador Que mata La gente Parada En el paradero Bueno ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la explicación? La explicación Es que dicen Que Las preguntas Eran incompletas Entonces Que iban a presentar Una con mejores preguntas Ahora Yo voy a votar Pero es una tontería De verdad O sea Yo ¿Sabes qué dice Al otro día? Que está Claro pues Molesta ¿No? O sea Primero porque me decepcionó Que firmen Y se abstengan Dos veces Porque yo dije No puede ser Tal vez haya habido Una contraorden Se han confundido Y han votado así Yo pensando De buena fe Con reconciero Vuelven a votar Y otra vez Pero eso no fue Lo que me volvió loca Lo que me rayó Fue que a los cuatro minutos Presentan Otra interpelación Por las mismas razones En el fondo Entonces Yo digo Que era Es el complejo de equipo Que si no juego yo Me llevo la pelota Ese es el tema Tiene la pelota Claro Es que es Es realmente Política muy 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 chata ¿No? Es como la interpelación No la presento yo Entonces no voto a favor Porque le vamos a dar Algún mérito A su ser para esto El problema es que No entienden que Te dan mucho más publicidad ¿No estarías Me dan publicidad? Explico Todas mis preguntas En Twitter Cada quince minutos Saqué una pregunta De las treinta y siete Para que la gente Vea mis preguntas Y sacaba las preguntas Y las preguntas Y ahora yo quiero decirle A la gente Que yo voy a votar Por esa interpelación Que ha puesto El fujimorismo Porque tenemos que poner En el centro del hemiciclo A las personas No nuestros intereses partidarios Yo he venido a representar A la gente Y si esa interpelación Tiene un buen fin Y con esa interpelación Vamos a defender La reforma del transporte Voto con el fujimorismo Y con el diablo También voto Porque la gente Está delante De cualquier otro interés Esa interpelación Va camino a una censura Es evidente Sí 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 Mira Podrían ahorrarse La interpelación La interpelación Es un procedimiento Para ver si el presidente Pues lo cambia al ministro ¿No? Pero en realidad Es un ministro Que no tiene ninguna competencia En la materia Uno de los ministerios Con mayor presupuesto Del Perú Ese nombramiento De su tran Nomás ya te hace ver Además Ojo La señora de su tran Renunció Pero todavía no le No le ha aceptado Sigue despachando No está en el peruano Su renuncia No le ha aceptado O sea Encima nos engañan Como idiotas La señora Sigue despachando Es una experta en pesas Me han dicho Y en balanza Porque cuando se robaba Las cosas No las pesaba Entonces ¿De qué estamos hablando? Por el amor de Dios No le han aceptado La renuncia A la señora Quieren sacar A María Jala Delato Que es impecable Muchos problemas Por delante Por supuesto No puede resolverlo Para poner Dios sabe a quién Sus nombramientos Son pésimos El señor tiene Conflicto de interés Es decir Su único Colectivero Tiene una multa Por manejar Un colectivo Sin autorización Claro Ya lo máximo Lo máximo Del conflicto de interés Él mismo maneja El colectivo Hacía movilidad escolar Esa es toda su experiencia En materia de transportes Para regular puertos Aeropuertos Carreteras Telecomunicaciones Y toda la plata Toda la plata Que significa Hacer carreteras Y puentes Que son los que hacen En transportes Entonces Yo no voy a decir el nombre Pero algunos congresistas Me decían Sabes que No puedo No puedo firmar Porque ya el hombre Me ha prometido Que me va a hacer Mi puente A su madre Claro ¿Y qué pasa? Esa es la política De verdad Pues que vemos En el Congreso Y por eso La gente no nos quiere Porque al final La gente se da cuenta Y se entera De las cosas Y el problema Además Es que hay elecciones Regionales El próximo año Todos estos congresistas Quieren Obtener obra pública Para su Región Y eso se negocia En el anexo 5 Ya todo el mundo Lo sabe El congresista Está prohibido De tener Y satira de gasto Y sin embargo Por la puerta falsa Consigo britas Después terminan presos ¿Ah? Bueno No tan presos Porque Luciana León Todavía no la mete en presa Por haber estado haciendo eso Pero ahí sigue Entonces Este El problema Pero es parte De la práctica parlamentaria Ya pues está mal Es parte Van con los alcaldes Los acompañan Y tal Porque sí Efectivamente Si por ejemplo A mí me escribo Un alcalde Que me han escrito ¿No? Me dicen Susel Por favor Puedes preguntar ¿Por qué esto Se ha atracado En tal ministerio? Yo pregunto Pues ¿No? Pero no intercambio Un voto Claro Pero Por una obra Nada más Perdóname Una cosa es pedir informes Porque tu facultad Es pedir informes Y otra cosa Muy diferente Es Meter un proyecto En la ley de presupuesto Para Dios sabe Qué compensación Reciba después Eso es gravísimo Y por eso Mira Me has traído O me estás llevando A una Pregunta Que tengo Algunos dicen Mira Tenemos que desaparecer Los movimientos regionales Porque los movimientos regionales Roban Pero hay partidos nacionales Que roban en las regiones Tanto O más que los movimientos regionales Porque no importa La estructura política De quién Sino la manera De conseguir los recursos Para esas regiones Y no todas las obras De las regiones Están bien Solicitadas Tramitadas Sino que ¿Sabes qué? Prácticamente Yo que estoy en la comisión De fiscalización Hay un hospital Parado por región Entonces ¿Qué decían en el pleno? Moción para Comisión Investigadora Del hospital De tal Moción Pucha Que vas a tener Una comisión Por hospital Del país No Y no solamente Están parados La comisión Investigadora ¿Va a construir El hospital? No ¿Va a curar a la gente? No ¿Por qué no nos Enfocamos en la gente Y hacemos que el hospital Termine? Termine Lo saques del arbitraje Lo terminen Y atiende la gente Mira Por eso yo he votado A favor De este proyecto De control concurrente Porque Si esperamos Al control posterior Es decir Al control Cuando se acaba la obra ¿Qué pasa? Miles de obras paradas En el país Que vayan juntos Y que se ejecuten Otros países Con lo de Odebrecht Mira en la carretera central Lo que es una porquería Y ahí están las máquinas Oxidándose Pudriéndose Y no hemos avanzado ¿Por qué? Porque decían No, como eso de Odebrecht No debe seguir Miles de obreros En la calle De ingenieros Sin trabajo Y la carretera Una porquería Cuando ha debido De continuar Y hacerse Concurrente El control Mientras se hacía Y salcar Los arbitrajes En la historia Yo he visto Desagües abiertos ¿Y por qué no cierran Y sobra? Porque está en arbitraje Y yo me acuerdo Que George decía Pero hagámoslo nosotros No se puede Porque está en arbitraje No puede mover una piedra Eso es cuando Cuando se ha hecho El contrato mal Por ejemplo Te pongo otro ejemplo Cuando se contrató Para los Panamericanos Cualquier contingencia Se trataba Por cuerda separada Y tú seguías construyendo Es que eso Tiene que ser así siempre Por eso están Los cinco edificios Ahí en Vía de Salvador Cualquier contingencia Por cuerda separada Y tú sigues construyendo Si el contratista No puede Con otro contratista En Trujillo igualito En Trujillo también Hay unos Unos elefantes ahí Que son también Ya no me acuerdo Qué campeonato Importante internacional Que iban a hacer Ahí una Vía Olímpica Y se han quedado Ahí botados Los edificios ¿Por qué? Porque está en arbitraje Está en arbitraje Perdóname Los puentes Ya los hicieron felizmente Los puentes De la Costa Verde ¿Te acuerdas? Estaba el puente a la mitad Porque como eso Todo el gobierno Tú pasabas Y tenías el pilar del puente Toda la Costa Verde Toda la Costa Verde Todo el gobierno de Castañeda Porque estaba en arbitraje Eso tiene que cambiar Tiene que cambiar Tiene que cambiar Tiene que aprobarse una ley Para que decir No hay obra paralizada En el Perú No Establecer un proceso Por el cual Guarda todos los contratos Que tengan arbitraje Se tramitan Por cuerda separada Y se contrata Un costratista Para que termine el trabajo Y se resuelve después Pero la obra no pasa Después se mata O va preso O va preso Pero la obra El pueblo no se perjudica Porque no es por falta De recursos La plata está ahí Y no se puede tocar Y abierto el desagüe Mira la calle Giraron la mar En la victoria Tenían que arreglar La pista Y el desagüe Abrieron el desagüe Y se salían Todas las ratas Y no se podía Arreglar la pista Porque estaba En arbitraje Eso ya no puede Continuar así Bueno Eso necesita Una ley Suzel Sí La trabajaremos Porque de verdad Por eso estoy En fiscalización Y el problema ¿Sabes cuál es? También Que mis colegas Como las comisiones Te permiten tener Un poco más de personal Tal vez una oficinita Cualquier cosa Entonces Todo el mundo Quiere tener su comisión Y hay en un Iba a decir una grosería Un montón de comisiones Este Para ver Un hospital Una carretera Un puente Entonces ¿Para qué diablos Existe la comisión De fiscalización Si vamos a hacer Una comisión Fiscalizadora Por cada obra Explícame ¿Para qué quieren más personal Y para qué quieren más oficinas? Yo ya no sé De verdad Porque no se entiende O sea No se entiende ¿Qué opinas? ¿No? Además Hay que decir Que si el personal Fuera de gran categoría Pero has visto En el reportaje Alushka Buenaluque Donde te da cuenta De caramba Que No hay No hay requisitos Para ser miembro De una comisión O sea Se pedía que Por lo menos Dos asesores De una comisión Dos de seis Tuvieran una especialidad Relacionada Con la comisión Lo derogaron No Mis colegas No me van a querer Por lo que voy a decir Pero de verdad Hay comisiones Que se hacen Para atender Favores Que te han hecho Entonces tú les haces Su chambita Haces tu comisión Y ahí tienes seis De los que te han ayudado En tu campaña Pero Para eso no nos han elegido De verdad Yo sí creo Que hay una diferente Manera de hacer política De ser más cercana De cumplir Con lo que dices De repente De consultar Las normas Yo tengo Solo dos proyectos ¿Sabes por qué? Porque antes de presentarlos Consulto con quienes Son los afectados O los involucrados Y la prohibición Pero claro Porque yo acaso Soy una faraona Que digo He soñado Que voy a hacer esa ley Y al otro día La voy a hacer No Porque Y la gente Y si la gente No está de acuerdo Y si no quiere Claro No Entonces Como tú sabes Yo creo que tienen Que toda Un proyecto Debe tener un proceso De consulta Aunque me van a decir Que eso va a ser burocracia Pero Es que lo mínimo Que pueda hacer un representante Es decirle Oye Mira Yo quiero hacer esta norma Para ayudarte Y si la persona No me ayudes así Por favor No me ayudes así Claro No es que La socialización De las normas Es la única forma De que estas sean cumplidas A posteriori Cuando nadie Porque solo se cumplen Las normas Que la gente Encuentra Lógicas Lógicas Así es Así es Si no mira Todas las normas Absurdas Que nos han puesto Por la pandemia Que todavía Eso yo sé Que no es responsabilidad Y que no se derogan Que no se derogan Y saqué el letrero Que hay aquí En la puerta Del despacho Que dice Limpiarse los pies En el pediluvio Ya la arranché Porque ya O sea Ya no tiene sentido Y hay una serie De miles de normas Que hasta para eso Sí La han derogado Para quitar Todas las normas Que ya no sirven La pediluvio La han derogado Por ejemplo En un hospital Ya no hay pediluvio Pero en una empresa Con más de 10 trabajadores Sí ¿Qué tal? O sea ¿A quién se le ocurre Esa estupidez? Y lo que Con lo que hemos tenido Que lidiar en la pandemia Es con la estupidez humana Todos los días Normas estúpidas Una tras otra ¿Te acuerdas de los guantes? Los guantes Yo me acuerdo Porque yo estaba En fiscalización De Magdalena Y tenía que usar Los guantes de plástico Y un día veo Que mi pantalón Estaba todo Con líquido blanco Que era Que sudaba tanto Que el talco Del guante Se chorreaba Y yo decía ¿Con qué me estoy manchando? Pensé Que se me iba a cagar Un pájaro Porque era un agua blanca En el pantalón Y era Que el sudor Y entonces Ese sudor Esa humedad Ahí peor Se generaban Más bacterias Una Mira Lo que hemos vivido En la pandemia Es para hacer 50 películas Nada más que los niños Ahora Hablando de pandemia Sucede para terminar Yo sé que no es tu tema Pero que están todos Muy preocupados Y te lo voy a Te he requerido Hemos hecho una larga Introducción Sobre el tema de educación Ya no sabemos Qué hacer O sea Los niños Tienen que regresar A colegio Toda América Latina Ya está regresando A colegio Entiendo que compete Al ministro de educación Pero el ministro de educación Ha dicho que Mientras no haya Una escuela nueva Mientras no haya La infraestructura No pues no Es tan absurdo Tú vas a un centro comercial Está lleno Vas a un restaurante Una pollería Donde todos Estaban mantonados Comiendo Riendose ¿No? Y ¿Tú crees que ahí No se pueden contagiar? En cambio En el colegio Los niños En el patio Con sus Tapabocas Ya vacunados No tiene Ninguna Justificación Que no vayamos A las clases Ninguna Por ninguna parte Y además Con reglas absurdas Porque claro Ponen en manos Del director Del colegio Y de los Y de los padres De familia Que a su vez Tienen que presentar Un plan Complicadísimo La UGEL Y la UGEL Tiene que aprobar El plan Y el plan Regresa Hay colegios Incluso privados Con un poquito más De recursos Que se están demorando Una enormidad Porque no superan La burocracia Y los colegios privados Que ya empezaron Mandas a los chicos Una vez Cada quince días Eso no está bien No está bien Mira Se pueden hacer Clases en los parques Claro Lo que tienes que hacer Es Todos regresan Al colegio normal Y punto Se acabó Ya Se acabó Y Mira En un avión Estamos 12 horas 12 horas En un avión Y en el avión Comes Porque claro Son 12 horas ¿No es cierto? Y explícame Son más de 200 personas Que están 10 horas juntas Que comen Que hablan Y no pueden ir a Con la gente En un patio Y no pasa nada Y no pasa nada No pues está mal Está mal ¿Qué haremos? Una marcha pues Vamos Vamos a la marcha Hay una convocada Ahora para noviembre Ya Hay una convocada Es absurdo Es absurdo Veo las tiendas llenas Anda aquí anda Esa redonda Para que veas Cómo está lleno No además Lo que Vamos a tener Una generación De niños Analfabetos Porque Dos años Escribe Van a perder Oportunidades Para emplearse bien Para leer y escribir O sea Sí Y las diferencias Van a ser más Más Terribles Porque Los chicos De un buen colegio Que sí han tenido internet Van a Van a ver avanzado Y los chicos De colegios Donde no No tenían Capacidad para tener internet No han llevado nada Yo he estado aquí En la huerta perdida En barrios altos Y los niños Amontonados Alrededor Hay un Una organización No gubernamental Que tiene internet Que ha puesto ahí Para que los que quieran A la hora que quieran Se cuelguen Para las tareas Porque no tienen datos Sus papás En sus teléfonos No hay pues No hay Entonces Ese chico De aquí De barrios altos Va a tener Una brecha De diferencia Con el otro Que tiene Todas las posibilidades Y el Perú Va a tener Más desigualdad Más conflictos sociales Y más problemas Porque No hemos regresado A clases En el tiempo Adecuado Y sucede En medio De todas Estas tragedias Nacionales ¿El Congreso A qué se está Dedicando? Bueno Yo no voy a hablar En general Del Congreso Sino de los morados Que estamos trabajando Este En nuestros proyectos En nuestra fiscalización Pero Pero somos tres Que conseguimos cosas Si no No me estarías Entrevistando Por lo menos A mí me conocen Saben cuál es mi nombre Y qué cosas estoy haciendo Pero hay otros Que la gente Ni sabe quién es Sí O que nos enteramos Y nos conocen Por nuestras obras Claro Por lo menos O sea No nos enteramos De su nombre Por alguna cosa Que es más bien Alegdótica O folclórica Lo siento Que por un trabajo O festiva O festiva Objetiva ¿Crees tú? No Festiva Digo Festiva ¿Es posible En los próximos meses Que los grupos Digamos De Perú Libre Cerrón Más Toda la Digamos Derecha Más Vacadora Logren superar Los 87 votos Y vacar A Castillo ¿Eso es un escenario Posible? Es posible Pero también Desde nuestro Desde nuestro Punto de vista Desde nuestra opinión Es muy Perjudicial Para el país Entonces Nosotras No solamente Vamos a poner Tres votos En contra Sino que además Entonces ¿Para qué Diablo Servimos los Congresistas Si no hacemos Control Político Si no Entonces Cada vez que un Presidente hace mal Las cosas Se le vaca Y lo cambiamos Y lo cambiamos Entonces Precisamente Una república Democrática Se basa En el equilibrio De poderes En los contrapesos Y en el control Político Entonces Si vamos a vacarlo Quiere decir que hemos Renunciado a nuestra Facultad de control Político No puede ser Haremos todo lo posible Por persuadir a nuestros Colegas A que sigamos Haciendo control Político Saquemos a los que Tienen que salir Pero Que no Atracemos el país Con más Interrupciones Democráticas ¿Qué ministros Deberían salir Si pudieras Censurar Tú Claro Bueno Transporte Vivienda Este Educación Educación ¿No? Eso sí Ahí Urgente Ok Esos tres Y falta ver Quién va a ser El ministro de defensa Porque todavía No nos han dicho Yo espero Que 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 piensen En En personas Dialogantes Y Que generen Puentes Y no En Achorados ¿No? Mira yo he tenido Que pedirle A la presidenta De la comisión De justicia Que Le llame La atención Al Al ex ministro De defensa Porque Empezó Vino como A darnos clases A gritar De manera Malcriada O sea Un achorado Del barrio O sea A mí Que tengo calle No me vas a venir A asustar Con una frase De achoradita Pues Entonces Más bien Se le hizo Llamar la atención Imagínate Pero viene Lo que pasa Es que ustedes Están vendiendo Humo Y quieren Hacerse famosos Oye Señora presidenta Yo soy famosa Antes de venir El señor No lo conocía A nadie Y así Mira Ya De verdad Hacen perder Tiempo Rosamaría Hacen perder Tiempo Eso es verdad Muy bien No sé si hay alguna Pregunta del público Abel Sí Tengo dos preguntas En el caso Del señor Bustamante Perdón El señor Bruno Pacheco No se puede hacer Nada Y la segunda Susel Es una pregunta No sé si te has Enterado Que la congresista Roseli Amuruz Dulanto Le gusta Es muy festiva La señora Y por el motivo Del día La música Va a premiar A una agrupación Musical Que me imagino Que tiene todos Los honores Pero Para eso Tenemos al congreso Para premiar A un grupo De salsa Creo que es Son tentación Son buenazas Me imagino Eso no lo dudamos Pero Este Por ejemplo Yo he presentado Una moción Que se ha aprobado Que he pedido Que se consulte ¿No? Además Al congreso Para saludar A nuestro tenor Piurano A John Que ha ganado Peralia 2021 Y que Tiene su agenda Ocupada hasta el 2024 Que vive en Milán Y trabaja En los escenarios Más Importantes del mundo De la música lírica Entonces Hay de todos los gustos ¿Ah? Claro Así es que Ella tiene Y a mí me encanta La salsa ¿No? Pero yo hubiera premiado Por ejemplo A otras orquestas Pero sin embargo Efectivamente Así es la diversidad Del congreso Pues Abel Y con el señor Bruno Pacheco Yo lo sacaría Porque le hace daño Al presidente No todos tus amigos Te hacen bien En tu trabajo Yo tengo un montón De amigos Pero si los pondría Solo porque son mis amigos Ayudarme De repente Mi despacho Estaría mal Pero Tengo que Dentro Dentro de mis amigos Los más preparados Pues Y si no Hay uno preparado Que sea mi amigo Y hago otro Que no sea mi amigo Mira Susel En ese negocio Pierdes dos pocos Pierdes tu despacho Y pierdes el amigo Así que Mejor no Pierdes el despacho Y pierdes el amigo Entonces ¿Para qué? El viejo consejo Nunca le prestes plata A un amigo Claro Porque pierdes la plata Y pierdes el amigo Así es Igual Entonces Lo que va a pasar Con Bruno Pacheco Con este señor Es que lo va a tener que votar Se van a resentir Y ya no van a ser Los mismos compadres Que eran antes Cuando si él buscara Una persona Preparada Con quien él Consulta ¿No? Porque En realidad El problema Es que cuando el pueblo Te elige Te da una Una especie de enfermedad Una fiebre ¿Ya? Que es que te sientes Que tú siempre Tienes la razón Y eso es mentira Es una fiebre En realidad Es una alucinación Que te da Esta sensación De haber tenido El voto del pueblo Entonces Tienes que curarte De esa enfermedad Para recuperar La objetividad Y escuchar los consejos De quien te contradice A mí me cuadran Acá En mi despacho Me dicen ¿Te interesa mi opinión? ¿O no jefa? Muy mal lo que estás haciendo Me gritan Pero estamos Yo necesito eso Porque si no Este Me puedo equivocar más O sea Son personas Que me hacen ver Mis errores Entonces yo no me puedo Por rodear De gente Que no tiene personalidad Y que no sea capaz De decirme A mí me parece Que eso no es así Y por eso Lo respeto Porque me lo dicen Claro Pero además Hay un tema de perfiles ¿No? Tú no puedes tener Un secretario Del presidente De la república Que su gestión Es básicamente Hacer resoluciones Supremas Porque eso es lo que Firma el presidente Y que no sea abogado No sea abogado O sea Puede meter preso Al presidente ¿Ah? Puede meterlo En graves problemas Lo puede hacer Firmar cualquier cosa Entonces de verdad Y de repente Hasta sin dolo Simplemente por ignorancia Por ignorancia Así como No hay alcaldes Que están presos Porque han hecho cosas No, yo soy el alcalde A mí me ha elegido el pueblo Y yo voy a hacer eso No hay plata De acá, saca y pon ahí Ya, malversación de fondos Preso Ahí ya que te ha elegido el pueblo ¿No? Ya, pero tienes que seguir Con lo que dice la ley Diciéndoles No hagan eso No es que esto hay que manejarlo Como el sector privado No, no, no No, no En el sector privado Lo máximo que puedes hacer Es que te voten En el sector público Te meten preso Así es Eso es lo que hay que repetir Muy bien, Susel Muchas gracias Muy refrescante Gracias, Rosa María Por esta conversación Que me permite también Reflexionar Sobre estos Días de trabajo En este En esta gestión Congresal Te agradezco mucho Estamos pues construyendo La catedral bótica ¿No? Nos reuniremos eventualmente Para ver cómo van los cimientos Cómo están los avances Cómo están los avances Gracias Muy bien Y soñando Gracias, Rosa María Gracias, Abel Nos vemos, Susel Gracias a ti Muy bien, Abel Nos vamos despidiendo Yo tengo que hacer otro programa Nos vamos, María Así es Nos vamos hasta mañana Pero recordándole a todo el mundo Que nosotros no vivimos del Estado Y que vivimos del Paypal No Vivimos del Paypal Me he pedido un comentario Y lo voy a decir Porque creo que hay que decirlo Mi colega Hun Walker Christian Hun Walker Ayer seguramente El exitoso estuvo Muy incorrecto No es la forma de tratarse De acuerdo Todo mal Pero el congresista Alex Flores Le dijo algo Que ya a todos los periodistas Nos tiene hartos Que es Usted le responde a sus patrones Seguramente tú piensas O sea La idea de que Estamos comprados Por la voluntad de otro Y eso es un insulto Para un periodista Y es todos los días No solamente a la izquierda Rafael López Aldea Se pasó toda la campaña Diciendo a los mermeleros A todos los periodistas Insulto tras insulto Tras insulto Y eso es una máquina De insultar Porque no los vamos a denunciar Por difamación Al final del día Señores Yo he tenido Al señor Merino Diciendo que yo me había Vacunado clandestinamente Son unas máquinas De insultar Y luego se quejan Sí Dicen Perdió los papeles Perdió los papeles De acuerdo Y no debió perderlos Pero tampoco Tampoco se victimiza El Congreso Cuando insultan Permanentemente Con temas de plata Además Este programa Vive de obras Cristianas Católicas No vive de otra cosa Y de la caridad Del público Que los escucha Y todos los días Yo tengo que borrar Tweets De mermelera 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 Todos los días Ya Es por el que hay menos Porque ya se dieron cuenta Que vivimos De la caridad pública Pero Todos los días Es lo mismo Y esto es Fomentado Alentado Por políticos Que buscan Desacreditar Permanentemente La prensa Es un ambiente De encono De odio De desprestigio De descalificación De los periodistas El día entero Hasta acá estoy Vamos a seguir luchando Porque como dice Sucede La catedral gótica Ahí sigue parada Ahí van a pasar 800 años Y ahí sigue La prensa va a seguir Les guste o no les guste Pero también Hay que tener Consideración Los periodistas Somos seres humanos Estamos hartos De que nos insulten Desde el poder Y que nadie haga nada Con total impunidad Pero con total impunidad Con ejércitos de trolls Contratados Para atacarnos Con total impunidad Yo sé defenderme muy bien O sea que no tengo problema Pero no es verdad Que aquí no pasa nada Aquí hemos sido insultados De manera constante Todo el tiempo Y todos repiten pues Porque si el grandote Te dice mermelero El que sigue Dice mermelero 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 Toda la corte Dice mermelero Que significa Ni saben que es mermelero No, ni saben lo que es O sea gente Ni sabe que es mermelero Pero lo repite Como loritos Lo repiten Que es que nos están pagando Subrepticiamente Para tener una opinión Coincidente Con la persona Que nos paga Y por eso Le decía Tus patrones ¿Cómo tus patrones? ¿Dónde estamos? En una hacienda Hay patrones Ese es el argot Y quieren que los respetes No pues O sea Un momentito ¿Respeto o guardan respetos? Si usted quiere Señor congresista Que yo lo respete Usted respete Mi profesión también Y empecemos bien Mal perder los papeles De acuerdo Todo mal Desbordado Pero esto es una suma De muchos eventos Y ya tienen muchos meses En algunos casos años A mí me da una risa Ustedes de la prensa concentrada ¿Quién ha puesto una acción De amparo? Yo No esos políticos Que me critican Yo Es la locura Ella es la locura Enfrentas a cualquier cosa Todos los días En fin Abel Nos vemos mañana Nos vemos mañana Rosa María El Paypal Nosotros no recibimos Un sol de nadie Y también nuestra rifa Que es el próximo 10 de diciembre Les doy ahí Le ponemos la cuentita Del banco Es 193-2200353-087 Y el voucher Lo envían al 959679662 Los esperamos Chao Rosa María Y cuídense mucho ustedes Chao chao Nos vemos Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco